Los resultados de esta agresión, tres de tropa heridos, uno perdió la pierna, una camioneta Cheyenne blindada que recibió 23 impactos. Este vehículo, al ser blindado, obviamente nuestro personal lo toma para protegerse y evitar que los dañen. Tenemos por ahí otro video de esa agresión. Este es el elemento que recibe un impacto calibre 50 en su pierna. Mira, estamos en el farallón, el farallón.